Ok, muy buenas tardes, tengan todos y todas, estamos en la clase número 4, que se llama tipos de divinidades, en la clase número 4 de nuestro emocionantísimo curso de mitología. Hoy sí vamos a hablar un poco más de mitología, igual todo el arranque es una discusión un poco teórica sobre este asunto, pero ya luego vamos a ir hablando un poco más de mitología, al menos de la europea, de algunos mitos europeos, y poco a poco como avance vamos a ir viendo más ejemplos. Hasta ahora las clases habían sido un poco teóricas, no hemos centrado en materia. Pues si alguien quiere participar, por favor, hágalo y si tienen alguna duda, pues no se queden con ella, inmediatamente señálenmelo, ya sea viva voz o por el chat. La clase de hoy se llama tipos de divinidades. Debería haber puesto tipos de divinidades y su simbolismo, porque las divinidades, todos los dioses, ¿verdad?, tienen simbolismos que están asociados a ellos. Los dioses no se presentan solos. Y cuando hablamos de símbolos, hablamos de múltiples cosas, ¿verdad? Múltiples. Puede ser desde una figura geométrica hasta algo común, el anillo, ¿verdad? Un anillo es un símbolo, ¿verdad? Ese que se dan en los cerritos en el matrimonio. Un triángulo es un símbolo. Bueno, de hecho, si usted ha visto una estampita de la Santísima Trinidad, pues el madre tiene un triángulo en la jupa, ¿eh? Esa es la pregunta. ¿Por qué ese señor tiene un triángulo en la jupa? A eso nos referimos como un simbolismo. O Thor tiene un martillo. A eso nos referimos, ¿verdad? Cuando hablamos de simbolismo. Esos simbolismos no son casuales, como vamos a ver aquí, pero siempre siguiendo la lógica de donde yo me desenvuelvo, que es muy diferente a la lógica de otros. Vamos a interpretar esos símbolos de una manera diferente. Por eso, la introducción, esta clase tiene una introducción que es una crítica al concepto de hierofanía. Tradicionalmente esta clase se da usando el concepto de hierofanía. Si ustedes han leído el libro de Katia, ¿se verán que yo les dije que había que leer el libro de Katia? ¿Verdad? Aquí está el libro de Katia. Por cierto que aquí lo tengo. Ya está. Está el libro de Katia, la profesora del curso, ya fallecida. Bueno, cuando uno va leyendo a Katia, y ella en eso sigue a Eliade, ¿verdad? Su maestro. Dice, la hierofanía, dice, manifestación concreta de la sacralidad. Ve que bonito. Pero dice, la hierofanía celeste, las hierofanías solares, las hierofanías acuáticas. Ve, ella usa ese concepto. Yo no lo uso, ¿verdad? Aquí lo hemos puesto. Ella habla, siguiendo Eliade, hierofanías uránicas, hierofanías solares, hierofanías telúricas, hierofanías vegetales. Yo no, yo no voy a usar ese concepto. Entonces, tengo que explicar por qué no voy a usar ese concepto. ¿Perdón? Ah, ya, ya le voy a explicar, sí, ya estamos, ya casi, vamos a esa parte justo. La palabra hierofanía viene del griego. Bueno, lástima que no sepan griego. Hieros significa sagrado y fainéin es el verbo manifestar. Fainéin. Entonces, una hierofanía es una manifestación de lo sagrado, ¿verdad? Vamos a ver, en la teoría de Eliade está lo sagrado y lo profano, como se llama el libro de él. Hay cosas que son sagradas. De eso no, de eso no existe, pero ni la menor duda. Hay cosas sagradas. Puede ser sagrado el espacio. Hay tiempo sagrado también. Hay objetos sagrados. Hay relatos sagrados. Hay personas, ¿verdad? Que están investidas de la sacralidad también, como, como el Papa. ¿Verdad? Decir, usted no puede ir a paliar al Papa. Este, bueno, incluso no solo en las religiones hay cosas. O sea, la sacralidad no solo se manifiesta en las religiones también. Lo veíamos ahora con la cuestión de la independencia. La antorcha, ese fuego, ustedes vieron la antorcha que va corriendo desde Nicaragua y llega hasta Cartago y la van llevando. Esa antorcha, ese fuego, es sagrado también. Pues en principio, bueno, yo no sé mucho, pero creo que no se puede apagar. Hay que estar cuidándolo y va un montón de gente ahí detrás de la condenada antorcha. A eso nos referimos. La antorcha está. Yo se imagina, yo no puedo llegar y echarle agua para apagarla. ¿Verdad? ¿Cómo sé que algo es sagrado? Es lo que estaba yo diciendo. Oye, trate de ir y agarrarlo y tocarlo. ¿Verdad? En Cartago, pues acá, que estamos hoy con mucho frío, tenemos a la Virgen de los Ángeles. ¿Verdad? Si usted quiere, intente entrar ahí a la Basílica y agarrar hachazo a la Virgen de los Ángeles para que vea lo que pasa. Es evidente que la imagen es sagrada. Eso no es ninguna. A eso nos referimos. Es una manifestación de lo sagrado. ¿Verdad? Eso es lo que hablamos. La hierofanía es la manifestación de lo sagrado. Y entonces, claro, Eliae dice que lo sagrado se manifiesta a través de múltiples formas. Que cualquier cosa, dice él, puede ser sagrada. Y puede ser por eso las clasifiquen uránicas, telúricas y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no uso ese concepto. Ese concepto me cae mal. Aquí traje este texto que es de Joseph Martí. Un libro que creo que se llama Algo de Antropología y lo Sagrado. Y vean ustedes que me gusta esta cita porque lo explica muy bien. Toda la naturaleza es capaz de revelarse como una sacralidad cósmica. Ahí está explicando el pensamiento de Mircea Eliade. Esta revelación o manifestación es identificada como hierofanía. Ahí está. Cuando lo sagrado se manifiesta. Aquel acto, manifestación del hecho sagrado que en realidad no pertenece a nuestro mundo. Digamos que hasta ahí, pues yo puedo aguantar. Pero luego lo que sigue ya, para mí, yo me puede dar algo. Me va a dar un ataque. Me vomito. En fin, si usted sigue leyendo ahí, dice, pero ¿qué le pasa a este maje? Es que definitivamente. Vean lo que dice. Vean lo que dice. El hecho sagrado es un elemento de la estructura y la conciencia. Oiga usted. No un estadio de la historia de esta conciencia. De manera que ser persona significa ya de por sí ser religioso. Oiga usted. Pero oiga usted lo que está diciendo este señor. Está prácticamente justificando el hecho religioso. Es que ese es el problema Eliade. Ese es el problema Eliade. Es decir, la justificación tan inmoral que hay detrás de todo el hecho religioso. Dice Eliade entiende el hecho sagrado no solo como un conjunto de estructuras simbólicas propias del fenómeno religioso. Y ahí sí estamos de acuerdo. Si usted me dice es un conjunto de estructuras simbólicas. Sí, es un conjunto. Pero dice también en el también no estamos de acuerdo. También y sobre todo como experiencia psíquica individual. Más allá de que se objetivice en fenómenos culturales. Oiga usted que eso no importa. Tales ritos y mitos también existen como experiencia mental y existencial. Esta experiencia, el hecho sagrado intuce no solo determinados sentimientos, sino que oiga usted. Es una manera de ser. Ya me vomito yo. Me voy a dar algo. Es decir, entonces yo jamás por Dios. O sea, lo sagrado se manifiesta. Una hierofanía. Lo sagrado se manifestó. Esa es esa impersonalidad que me cae mal del verbo faino. Que el verbo faino de ahí viene fenómeno, por cierto. Fainómenos en griego. De ahí viene fenómeno. Lo que se. Lo que está ahí. O sea, pero es que lo sagrado. Volvemos al punto. Yo jamás podría aceptar yo que sea una manifestación. Y aquí hay una pregunta que es, que subyace de por qué yo rotunda y santamente no puedo, como es que se llama, estar de acuerdo con el día de hoy. Es porque algo es sagrado. Esa es la pregunta que deberíamos discutir aquí. ¿Por qué algo es sagrado? No es que lo sagrado se manifestó. ¿Verdad? No es que, es que, es que, es que de ahí el, 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 la cava. Ahí, ¿verdad? Es un meteorito y es un meteorito que está allá en la Meca. Y para los musulmanes es sagrado. Pero entonces, ¿por qué ese meteorito que está ahí metido? Que, por cierto, no, 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 no se puede fotografiar ni, ni se puede ver, este, eh, es sagrado. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿verdad? En que aquí hay, hay una discusión que está detrás. Mientras que este mae dice que eso nace casi que de una manera natural, que eso bruta, así que, como, que es la naturaleza propia del ser humano. Y que el ser humano identifica, de pronto, lo sagrado, casi que lo sagrado es real. Es que es Platón, ese mae. O sea, el problema aquí es, el problema de la hierofanía es que es un concepto casi platónico. Platónico plantea la existencia real de la sacralidad y que hay objetos que realmente participan de eso, de manera natural. Ahora, usted me pregunta a mí, ¿por qué algo es sagrado? Estamos diciendo, hay cosas sagradas. Es evidente que hay cosas sagradas. Como dije ahora, el meteorito este, que está en la cava, ¿verdad? Búsquelo ahí en internet. Si no sabe lo que es, no va a ver, no lo va a ver. Pero va a ver el coso este negro que lo está cubriendo, ¿verdad? Hay como una especie de, no sé cómo se llama un palanquín, o no sé cómo se llama esta cosa negra que lo cubre. Y, bueno, vaya ahí a la meca y trate de meterse ahí para que vea lo que le pasa. Claro que podemos identificar cosas sagradas, pero eso no significa, ¿por qué? ¿Por qué surge la religiosidad? Es una pregunta... Y en algunos casos, la religiosidad emerge del pueblo. Eso es claro. Es decir, yo sí puedo aceptar, y tenemos claro, que la religiosidad emerge, brota del pueblo. Y yo tengo un ejemplo acá, que es la Virgen. La Virgen es un caso muy complejo. Bueno, yo tendría que dar un curso entero de la Virgen para poder comprender a cabalidad el fenómeno, ¿verdad? Incluso yo creo que hay gente que se dedica a eso, los estudios marianos, ¿verdad? La Virgen, bueno, la Virgen tiene esa vaina de que le encanta aparecerse por allá y por acá, ¿verdad? Toda la vida le ha gustado eso. Entonces, ¿por qué se aparece? Ahí está, ¿verdad? La misma pregunta. ¿Por qué la Virgen se aparece en Sarapiquí, pero nunca se apareció, qué sé yo? ¿En Quepos? Parece que no le gustó. No le gustó la plaña, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? ¿Por qué? Yo nunca he oído que aparezca en Quepos o en Jacó, pero sí apareció por ahí en Sarapiquí. Bueno, pues no es cierto, porque en el puerto tenemos una, que es la Virgen del Mar. Bueno, la cosa es que yo iba a dar el ejemplo de la Virgen de Guadalupe. Es un ejemplo muy bonito de cómo, digamos, el culto mariano nace de la necesidad del pueblo y que el pueblo nace desde el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama eso? Es algo interesante, ¿verdad? Porque no es inducido, ¿verdad? Y lo sabemos porque está bastante bien documentado. Y particularmente por una razón muy interesante, porque los padres se opusieron a la Virgen de Guadalupe. Hoy día es posiblemente el culto mariano más grande del mundo. O sea, estamos hablando de que hay millones de personas que siguen el culto mariano, el de la Virgen de Guadalupe. Es decir, ustedes vayan a la basílica ahí de la Virgen de Guadalupe. Y los padres se opusieron en un inicio a ese culto, ¿verdad? Ahora tenemos eso bien documentado. Y por eso sabemos, es decir, toda esta cosa. Y cómo se creó la historia también, es decir, el mito de la aparición. Y la cosa es que, bueno, yo no tengo tiempo aquí de explicarlo, pero sí surgió el pueblo. La cosa es que hay un pintor indígena, el pintor indígena se llama Marcos de Aquino. Una cosa maravillosa. Miren, cuando vayan a México, que los lleven a ver las pinturas de Marcos de Aquino. Es un pintor indígena, uno de los primeros de América y ese imagen estaba solo, ¿verdad? Y entonces Marcos de Aquino pinta el cuadro de este que está acá. Este es el que está acá. ¿Y cómo sabemos que lo pinta Marcos de Aquino? Porque hasta está firmado. Hasta le puso la firma. Tras de eso, ¿verdad? Es decir, pero no, tenemos a los sacerdotes que dijeron. Hay todo un caso entre los sacerdotes. Entonces, después de que lo pintan y lo ponen en la basílica, los indígenas empiezan a adorar. Por una cuestión de que ya había una diosa ahí de sustrato azteca, ¿verdad? Dios de la madre tierra. Y entonces, claro, ellos tienen esa necesidad. Entonces empiezan a adorar la imagen. Y los sacerdotes se enojan. Escriben una carta. Y la carta se conserva. Donde dicen, miren, es que este montón de indígenas están adorando el cuadro que pintó Marcos de Aquino. Hay que hacer algo porque... Y entonces, claro, ellos intentan eliminar el culto. Y no lo logran. No logran. Y cuando no lo logran, lo lógico también aquí es aceptar. Y termina aceptándose. La historia surge. ¿Vean qué bonito? Surge el culto desde el pueblo mismo. Y la historia toda esta que se creó muchos siglos después, ¿verdad? Un cien años después. Se creó la historia esta de que existía un indio que se llama Juan Diego. Y que se le apareció y toda esta carta. Todo eso es un siglo después. Y ya luego pues eso se oficializa y etcétera, etcétera. Pero vemos cómo el culto surgió, brotó de la mismísima gente. Lo sagrado surge a partir de la gente. Y lo mismo podemos decir de otro culto que es la Virgen de Fátima. Que yo no tengo tiempo, ¿verdad? Es un fenómeno, pero interesantísimo también. Con los tres pastorcillos, ¿verdad? Ojo que usted puede ponerse en situaciones y hacer explicaciones científicas. Que los maestros tenían esquizofrenia. Yo no sé. Un hueco en el cerebro. No sé. En fin. Que estaban psicóticos. Que se la fumaron muy verde. No sé. En fin. Pero eso no nos interesa, digamos. Lo que interesa aquí es cómo. Si usted me dice que hay mano negra. Que hubo mano negra. No, no pudo haber mano negra. Es decir. Es lo que estamos discutiendo. Cómo surge lo sagrado. Y cómo surge ese tipo de manifestaciones. En muchos casos. Esas manifestaciones de lo sagrado. En este caso. La Virgen de Fátima. Surgen. De manera espontánea. Del pueblo mismo. Brotan. Ahí el término está muy, muy, muy adecuado. Es decir. No hay un agente. Por así decirlo. De este tipo de cosas. Más bien. En el caso contrario. Como digo. Más bien. Las autoridades religiosas. En el caso de la Virgen de Guadalupe. Se opusieron fervientemente. Y luego tuvieron que aceptar el culto. A regañadientes. Y hoy día es el culto mariano. Más importante del planeta. Pero. Pero. En otros casos. En otros casos. Sí existe. Esa mano negra. De la que yo hablo. En otros casos. Claramente. El culto. Ha sido inducido. ¿Verdad? El culto. Ha sido inducido. Y ha sido. Generado. Por autoridades. En este caso. De tipo religioso. Entonces. Como digo. Es decir. Lo que yo estoy tratando de explicar aquí. Para tratar de explicar esa pregunta. De cómo surge lo sagrado. Y de por qué Thor tiene. O sea. La pregunta aquí. Es por qué Thor tiene un martillo. O sea. Este. Este. Pero. Es. No es cierto. Y lo que trato de decir. Es que no es. Una construcción. Pero que a veces. Sí es una construcción. Desde las autoridades. Este. Este. Oficiales. ¿Verdad? Y es el caso. Digamos. De una cosa muy interesante. Que se llama. Como estoy hablando. La Virgen. De las vírgenes. De. De la Virgen de Tejeda. De 1205. Busquen Virgen de Tejeda. En. Wikipedia. Y se lee en la historia. Esta Virgen de Tejeda. Que es muy antigua. Como ven. En España. Es el origen. De un montón. De. De. Manifestaciones. De la Virgen. La llamamos. Teofanía. Sobre el árbol. Hay. Cientos. No. Decenas. Decenas. De. Vírgenes. Que aparecieron. En. En. Árboles. Y casi siempre. Se le aparecen. A pastorcillos. En España. Ahí hay una lista. De más de. De 10. Hay que ver. 14. 15. Ejemplos. De vírgenes. Vírgenes. Que aparecen. En árboles. Y que una vez. Que estas vírgenes. Aparecen en árboles. Piden. Que se les construya. Una iglesia. En ese. En el árbol. Yo quiero un santuario. Para mí. Aquí. Dice la Virgen. Una vez. Que se aparece ahí. Y esas. Que son un montón. Como les digo. Y eso fue transportado. De España a América. Y no puede ser casual. Y se llaman. Teofanía sobre el árbol. Es el caso. Nuestra Virgen. Digamos. De la Virgen. De. De Los Ángeles. Aunque. Curiosamente. Nosotros. No es en un árbol. Sino que es en una piedra. Yo. Quería. Contarles. La historia. De la Virgen de la Rosa. De Grecuenca. España. Entonces. Seguramente. No. No la conocen. La cosa. Es que un día. Andaba yo. Verdad. Por ahí. Muy quitaba la pena. Y. Este. Pues. Estaba la procesión. De la Virgen. Este lugar. Vieron. No me quedan. Ni les cuento. Que subí tremenda montaña. Llega uno con la lengua aquí. Y le digo yo a la gente. Bueno. A ver si me cuentan la historia. De la. De la tal Virgen de la Rosa. Porque. Como estaba la procesión. Y yo andaba por ahí. Dándome una vuelta. Por España. Dense una vuelta. De Cuenca. Siempre. Una ciudad muy bonita. Cuenca. Y. Este. Me la contaron. Yo voy a leerla. Ah bueno. Que cuando me la contaron. Yo me quedé tieso. Porque era. La historia. De nada más y nada menos. Que de la Virgen de los Ángeles. Esta que está aquí. Nada más que la estaba yo. Escuchando en Cuenca España. Y yo decía. Esto no puede ser. Esto no puede ser cierto. Por el amor de Dios. Y claro. Verdad. Es. Porque es parte. De estas. Teofanías. Que se manifiestan en el árbol. Voy a leerla. Rápidamente. Para que ustedes vean. Esta es la historia. De la Virgen de la Rosa. Dice. Cuenta la tradición. Que hace. Muchísimos años. Un humilde pastor. Siempre es un humilde pastor. Vecino de Valtal Blado. Llamado Ruperto. Regresa de un viaje. Por tierras andaluzas. Tras meses de transhumanza. A la derecha. El camino real. Que enlaza. La alcarria. Con Molina de Aragón. Y en un sitio. Llamado el Rosal. Algo entre Rosales. Llamó su atención. El pastor. Cauto. Se acercó. Y descubrió. Al pie de los Rosales. Una hermosa imagen. De madera. De la Santísima. Virgen. Lleno de alegría. Ante el descubrimiento. Cogió la imagen. Y con cuidado. La guardó en sus alforjas. De inmediato. Reanudó la marcha. Hasta su casa. Pensando. En lo contenta. Que se iba a poner su mujer. Cuando la viera a la talla. Al llegar a su casa. No halló la Virgen. Donde la había dejado. Creyendo que la había perdido. La imagen por el camino. Volvió sobre sus pasos. Hasta el Rosal. Y allí estaba. Ruperto. Contraria. Donde lo sucedió. Cogió de nuevo la imagen. La envolvió en una manta. La metió en las alforjas. Y la aseguró bien. Para no perderla. Llegando. Abal Tablado. El pastor inquieto. Quiso comprobar. Si su valioso hallazgo. Había desaparecido. Realmente la primera vez. Y que no había sido. Un descuido de él. Al deslear la manta. Se encontró. Con que la imagen. No estaba. Corriendo. Volvió al Rosal. Y Absorto comprobó. Que allí estaba la talla. Entre el perfume de las rosas. Creyendo entonces. Que se trataba de algo extraordinario. Puso el hecho en conocimiento. De las autoridades. De la villa de Beteta. Los regidores. Y el clero. Se apersonaron. En el lugar. Del suceso. Cogieron la imagen. Y la trasladaron. A la iglesia parroquial. Al día siguiente. La sorpresa fue mayúscula. Cuando fueron al templo. Y advirtieron. Que la imagen. Había desaparecido. Para ir en busca de su rosal. En vista el ocurrido. Se acordó por unanimidad. Eregir un ermita. En dicho sitio. Creyendo que de esta manera. Querían cumplidos. Los deseos de la Santísima Virgen. Que desde ese entonces. Tomó el nombre. De Virgen de la Rosa. Hoy es el lugar. Donde María apareció. Es objeto de veneración. Y de peregrinación. Por miles de hombres y mujeres. Que van en busca de Dios. Y pidiendo la ayuda. De la Virgen de la Rosa. Esta es la Virgen de la Rosa. Cuenca España. En un Navigides. La villa de Beteta. Está. Por acá. Pero la ermita. Está como. Como en una montaña. Sola. Cuando yo. Yo andaba por ahí. Y oí la historia esta. Será que yo soy bruto. Yo no sé si ustedes. Se dan cuenta. Pero. Esa es la historia. De la Virgen de los Ángeles. O no. Será que yo estoy mintiendo. Es la historia. De la Virgen de los Ángeles. Por el amor de Dios. Es decir. Usted me dice. Que puede haber pasado. Profe. Que puede haber pasado. Lo único. Que pudo haber pasado. Es que la historia. Se trasplantó. Desde Cuenca España. Hasta Cartago. En la época colonial. Como diablos. Tenemos que averiguarlo. ¿Verdad? Pero más o menos. Digamos. Podemos rastrear eso. No es algo que yo haya hecho. Que me haya llegado. A rastrear. Cómo fue que la historia. Llegó desde allá hasta acá. Pero tiene que ser esa. No puede haber. Otra explicación. Más. Que sencillamente. Que la historia. Fue traída. Desde Cuenca España. Hasta Cartago. ¿Verdad? Y repetida. ¿Verdad? Y ahí sí hay mano negra. Por supuesto. Que ahí. Sí hubo. Cómo es que se llama. Mano negra. Porque la historia. No llegó solita. ¿Verdad? Tampoco. Las historias. No. 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 No llegan por arte de mayo. Entonces nos damos cuenta. Que esa. Esa discusión. Que estábamos teniendo ahora. Que por eso. A veces. Los sagrados. También es construcción. No es cierto. Que los sagrados. Se manifiesten. Sino que los sagrados. A veces. También existe por. Por. Mano negra de Julano. De Mengano. O de Prensejo. Que se agencia. Que agencia. La. La construcción. De. De. De los sagrados. ¿Verdad? De. De X cosa. Y bueno. Por eso es mejor hablar de simbolismo. Por eso es que a mí no me gusta hablar del concepto de hierofanía. Porque de alguna manera. El concepto de hierofanía. Deja. Por fuera. Esa. Agentividad. De la que les estoy yo diciendo. Deja por fuera que existe gente. Que existen personas. Es decir. Cuando usted habla de hierofanía. Es decir. Los sagrados se manifestó. Es decir. La manifestación de los sagrados. No. Pero está usted olvidando. Que existen personas. Reales. Y de carne y hueso. Que están involucradas. En los procesos religiosos. ¿Cómo vamos a hablar de la religión? Como una cosa abstracta. O sea. Por Dios. O sea. No podemos. Hablar. De. 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 De los dioses. Y de las divinidades. Como una cosa abstracta. Ignorando. Que existen personas. Que. Creen en esa religión. Es decir. Me parece que nada que ver. Y entonces. Claro. Por eso. Yo prefiero rescatar. La otra parte. En la que me parece. Que ahí sí coincidimos con Eliade. Que existe una articulación simbólica. Que. Lo religioso. Y en este caso particular. Las divinidades. Las historias. Que son lo que particularmente. No. Nos interesa aquí. No. Nacen de puro gusto. Sino que. Se articulan. Se ordenan. A partir de una lógica. De un entendimiento particular. Que podemos llamar. Un entendimiento. De carácter. Este. Simbólico. ¿Verdad? El martillo de Thor. Porque Thor. Tiene un martillo. Tenemos que ser capaces. De explicar eso. Porque. El padre. En la Santísima Trinidad. Tiene un triángulo. En la UPA. Tenemos que ser capaces. De explicar eso. De por qué hay un triángulo ahí. ¿Verdad? Es decir. O por qué el Espíritu Santo. Es una paloma. No. Tenemos que poder hacerlo. No puede ser que no podamos. Y la manera. Entonces. Ahí sí. Estamos avanzando. En el estudio. De. 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 De lo religioso. Y. En general. Y de la mitología. Que es el caso particular. Este. Nuestro. Dicho todo esto. Que es una introducción muy grande. Ahora sí voy a hablar. De los tipos de. De divinidades. Que yo creo que. me voy. Pero aquí hay dos observaciones. Observación número uno. Entonces aquí ya aparece con más que quedaba los como es que se llama los monólogos. Porque aquí como nadie pregunta, ni nadie comenta, esto es un monólogo. Sería más útil que comentaran y preguntaran. Uno. Bueno, resulta que Katia, como dije, Katia habla de los iorofanías uránicas celestes. De eso vamos a hablar. La cosa es que mucho de esto se articula a partir de la mitología de las religiones europeas. Cuando esta clasificación se crea, se crea para mitologías propias de las religiones europeas. Y más específicamente del Mediterráneo. Por eso es que a veces no voy a hablar tanto de lo indígena. Voy a dejar lo indígena para las otras clases. Porque cuando yo le aplico eso, eso, a las, a lo indígena, entonces resulta que se dan errores. Se dan errores garrafales. Este, 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 porque no aplica, ¿verdad? No aplica. O sea, es que es totalmente, tiene todo el sentido del mundo. Porque la lógica de las religiones mediterráneas va a servir para entender la lógica de las religiones, que se yo, de los pueblos indígenas de Costa Rica. Esto no tiene nada que ver. ¿Habrá cosas universales? En general, por supuesto que sí hay cosas que son universales. Verdad. Con la salvedad del caso. Pero, el simbolismo específico no. El simbolismo específico está anudado a la cultura del pueblo que lo produce. Rotunda y santamente. Y lo otro, la segunda observación, es que muchos simbolismos se mezclan y un dios puede presentar varios simbolismos. Eso, eso es muy importante. Un dios puede presentar varios de estos simbolismos. Entonces, a pesar de que yo los voy a tratar por separado, muchas veces en realidad hay, hay, hay varios. ¿Verdad? Entonces, no, no. ¿Verdad? Hay figuras que, sí, perdón, dígame. 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 Hawa, Hawa. Sí. Sí. Gracias. 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 Está muy bien la pregunta. No tiene nada que ver con esto, pero no importa. La pregunta es por qué el Hawa es médico. Lo que pasa es que, digamos, entre los pueblos indígenas, la ciencia, la ciencia no está separada de lo religioso, como sí dentro de nuestro mundo. En nuestro mundo, ciencia y religión son dos mundos separados. En el pueblo indígena, esa separación no se ha dado. Y básicamente, el médico indígena, obviamente que tiene algunas funciones religiosas, pero también tiene funciones de carácter de sanar a los pueblos. Y usted me está hablando de la brujería, la hechicería, pero es que existe dentro de los pueblos el brujo, el hechicero. Es decir, esa persona existe. Cáncama. Cáncama. El mismo pueblo, ¿verdad? Diferencia entre el Hawa y el Cáncama. Hawa, el médico que cura. Y Cáncama, el brujo, el hechicero. Entonces, ves que culturalmente no es lo mismo, porque ellos diferencian. Entonces, si vos decís que el Hawa es un brujo, un hechicero, ustedes dicen no. Porque el brujo hechicero es Cáncama. Claro, que el Hawa como figura, tiene dentro de él cuestiones que son de índole religiosa y también cuestiones de otra índole. Porque él conoce su ciencia, por así decirlo. Hay que estudiar 15 años, porque para curar una enfermedad, eso no se hace, no se hace por puro gusto. Un Hawa requiere 15 años de formación para estudiar cómo es que se puede curar la terapéutica, digamos. Eso no sé, eso nadie nace con eso. Eso se aprende de otros Hawa, que me agarran a mí como aprendiz. Hawa. Sí, más por ahí, más o menos. Cácama. Cácama. Ese es el brujo, el hechicero. Bueno, después de esta paréntesis, seguimos. Y ahora sí vamos al tema de hoy, que es los tipos de divinidades. Qué introducción más larga. Pero es que todas estas introducciones tienen que hacerse, porque son cosas muy complejas. Los primeros tipos de divinidades son las uránicas o celestes. Dioses del cielo, ¿verdad? Se llama así, ¿verdad? Dioses del cielo. Y normalmente son dioses del cielo porque viven ahí. Viven allá arriba. ¿Verdad? Aunque ahora yo no sé, con los astronautas y los transbordadores espaciales, parece que no encontraba a nadie por ahí arriba. Pero, digamos, en aquellas épocas, pues, era muy común que se consideraba que había divinidades que viven allá arriba, en el cielo. Voy a dar algunos ejemplos. Aquí está la más, ¿verdad? No puse foto. ¿Por qué no puso foto? Porque entre los musulmanes está prohibido, entre los musulmanes está prohibido, este, representar a Dios de cualquier manera. Está prohibido cualquier imagen de Dios. Es una cosa, y como que son fanáticos, y después me andan buscando y me ponen una bomba y me matan. Entonces, mejor no jugársela. Bueno, acá tenemos, ¿ahí qué dice, profe? Ahí dice, Allah. Allah. ¿Ven qué, verdad? Este es en árabe. Allah significa, simplemente significa Dios. En realidad, Dios, o sea, no tiene otro nombre más que Dios. Bueno, en realidad, entre los musulmanes hay 100 nombres. Allah tiene 100 nombres, ¿verdad? Este, el clemente, el misericordioso, etcétera, etcétera. Por ahí tengo la lista de Dios de 100 nombres de Allah. Por si ustedes, si no la busquen en internet, tienen que estar ahí. Busquen 100 nombres de Dios para los musulmanes y lo van a encontrar. Recuerdo las primeras, el clemente, el misericordioso. Porque están en el Corán, ¿verdad? El Corán empieza, Bismillah, Bismillah al-Rahman, al-Rahim, ¿verdad? Bismillah, en el nombre de Allah, Bismillah, en el nombre de Allah, de Dios, en el nombre de Dios. Al-Rahman, al-Rahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Por eso es que me acuerdo de cuáles son los primeros. Pero son 100 nombres los que tiene Allah. Y bueno, o Dios, en realidad, ¿por qué no tiene nombre? Y acá tenemos la famosa oración de Allah. Y ahí dice, La ilaha 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 ala ala muhamma rasul ala. Ven ustedes cómo se repite, termina en ala. Ven ustedes que el final de ambas oraciones es ala. La ilaha 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 ala ala. No hay Dios más que Dios. Muhammad a rasul ala y Mahomet su profeta. Esta es la oración por excelencia de los musulmanes. Que ahí está escrita en árabe común y corriente. Pero a los árabes les encanta la caligrafía. Y cuando eso se escribe así. Vean ustedes la belleza. La belleza. Es una cosa realmente impresionante. La caligrafía árabe. Me quito el sombrero. Ante la caligrafía árabe. Y como no pueden tener imágenes. Todas las mezquitas. Todas las mezquitas árabes están adornadas. Con caligrafía de este tipo. Por qué pasajes del Corán. Escritos en las paredes. Con caligrafía de esta que es hermosísima. Si hay algo que es maravilloso de la caligrafía. Tendría que hablar una clase entera. De la caligrafía. Y es el desarrollo de la caligrafía árabe. Se da porque no puede haber imágenes. No puede haber una imagen. Y es muy hermoso. Bueno, pero ¿de qué estaba yo hablando? La cosa es que estábamos hablando de Alá. ¿Verdad? La cosa es que Alá. Alá. Que está ahí escrito en árabe. Alá. Ah, bueno. El hombre vive en el cielo. ¿Verdad? Pero, ¿y ustedes cómo saben que vive en el cielo? Bueno, vive en el cielo. Porque Mahoma subió al cielo. ¿Verdad? Hablar con él. La cosa es que este hombre. ¿Verdad? Todas estas divinidades celestes. Son un poco jodidas. ¿Verdad? Como que no les gusta mucho que los visiten. Pero, este. El hombre subió. ¿Verdad? Mahoma subió al cielo. Igual que Tío Conejo. ¿Ustedes saben por qué Tío Conejo? Hay en una estante. Es exactamente la misma historia. En una Tío Conejo. Tío Conejo sube al cielo. ¿Verdad? Ahora me buscan ese cuento de Carmen Lina. ¿Sí? En que Tío Conejo sube al cielo. Y ahora contacta a Dios. La cosa es que Mahoma llega. Llega allá arriba. Y se topa con que hay varios cielos. ¿Verdad? Y entonces. En un cielo está Elías. En el otro cielo está Moisés. En el otro cielo está Jesús. Con todos ellos conversan a Mahoma. Este. Y bueno. Ahí hay siete cielos. Y en el último está Alá. Entonces llega donde Alá. Y entonces. Yo no sé. Parece que si. Hay diferentes versiones. En una sí lo vio. En otra no lo vio. Entonces. Se tapó la cara para no verlo. En fin. Porque tampoco al Señor le gusta que lo vean mucho. Este. La cosa es que. Eh. Y el hombre le dice. Bueno. Que aquí vengo yo. A ver qué manda. El Señor. Y entonces Dios le dijo a Mahoma. Tienen. Miren. Esa gente peca demasiado. La cantidad de pecados que cometen los seres humanos es inmoral. Para que yo los perdone. Tienen que rezar 500 veces al día. Y entonces. Se robó el hermano. Y se topa con Moisés. Y entonces. Y le pregunta a Moisés. Y que. Y que. Y que dijo al Señor. Que hay que rezar 500 veces al día. No pero. Y le dice. Madre. Madre. Por Dios. O sea. Como se le ocurre a usted. Devuelva si le dice que no. Que eso es demasiado. Y entonces Mahoma se devuelve. Y le dice. No señor. Que es que 500 oraciones al día es mucho. Y entonces dice. Bueno. Está bien. 250. Y entonces se devuelve. Y esta vez se topa con Jesús. Y entonces. Jesús le dice. ¿Y qué mandó el Señor? El Señor manda 250 oraciones al día. Dice. Pero no. ¿Cómo se le ocurre? Devuélvase. ¿Verdad? Y le dice que son muchos. Y así fue. El hombre fue. Devolviéndose. Y Dios fue reduciendo. Hasta que al final. Dijo. Bueno. Dijo Dios. Voy a dejarlo en 5 oraciones al día. Que a mis ojos serán 500. Porque la palabra de Dios no se puede cambiar. Y entonces el hombre se devuelvió. Y. No sé con quién fue el último. Que se topó con Elías. Y le dice. Sí. El Señor mandó a hacer 5 oraciones al día. Y le dijo. Mahoma. No, no, no. Mahoma. Son muchas. Devuélvase y dígale. A Dios. Que no. Que no vamos a rezarse. Que es mucho. Pero esta vez Mahoma dijo. No. Me da vergüenza. Y descendió de los cielos. Trayendo la orden de orar 5 veces al día. Por eso los musulmanes. Oran 5 veces al día. Siempre en dirección. Hacia la. Bueno. Es historia más larga. Pero no importa. Lo que estamos aquí contando. Es que Mahoma subió al cielo. Para poder hablar con Alá. Ese Alá. Debe ser familia de este. Que está acá. Este que está acá. Este que está acá. Se llama Yahvé. ¿Verdad? Eso que está ahí. Es el Tretagramatum. El Tretagramatum. Porque se llama Tretagramatum. Significa. Cuatro letras. Son las cuatro letras. Del nombre. De Dios. En hebreo. ¿Verdad? El hebreo y el árabe. Se leen. Para acá. Es decir. De derecha a izquierda. No se leen como nosotros. Y esa. Esa. Esa cosita. Que parece como una. Comita. No sé. Esa es la Yot. La Y. Luego la H. La H. La Wow. Y otra vez la H. ¿Verdad? Y. H. W. H. Ese es. Ese es el Tretagramatum. ¿Verdad? Y. H. W. H. El nombre de Dios. En hebreo. Que. No sabemos. A ciencia cierta. Este. Ehm. Como se pronunciaba. Pero que sospechamos. Con muchísima muy buena. Idea. De que se decía. Yahweh. Yahweh. ¿Verdad? Y. Este. Yahweh. ¿Verdad? Como suelen decir ahora. Este. Ahora es muy probable que fuera esa la. La pronunciación. Este. Pero como no se oía. Porque estaba prohibido. Decirle el nombre sagrado de Dios. Entonces no. No lo sabe. Este señor que está acá. El tal Yahweh. También es muy. Muy este. También es uránico. ¿Verdad? Los dioses uránicos. Celestes. En las montañas. Les gusta vivir en montañas. En lo alto de las montañas. Como este que vivía en el monte. Sinaí. Estaba ahí. Había que subir en la montaña. Para poder hablar con. Todos estos dioses. Celestes. Uránicos. Hay que subir. Como Moisés. Que sube a traer las tablas. De la ley. ¿Verdad? Ahora vamos a hablar de los dioses olímpicos. Que vivían en una gran montaña. También. En la montaña del Olimpo. Ven. Esa montaña. El subir la montaña. La cima. Me acerca a mí al cielo. Y me permite un contacto. Más directo. Como el sol. Con el dios. En este caso. Como Mahoma. Que directamente sube. Se eleva. Desde la tierra. Hasta el cielo. Para poder hablar con estos dioses. Son los dioses. De carácter uránico. Otro dios. De carácter uránico. Es el famoso padre. Aquí no se ve. Pero aquí lo voy a poner. ¿Verdad? Ahí está. Ese que está ahí. Es el padre nuestro. En el evangelio. Tal y como está en el evangelio. Y dice claramente. ¿Será que yo soy bruto? Ahí sí no hay más deuda. No hay más deuda. Dice. Pater gemón. Joentois uranois. Ayaceto tono masu. El ceto que vasile ya su. Geneseto to. Cele masu. Su. Este. En fin. Este. Podemos ver. Es el padre nuestro. Pero vean. Pater gemón. Padre de nosotros. Pater gemón. Joentois uranois. Joentois uranois. Que es. Que en el cielo. Literalmente no. No está el verbo ser. Porque. En esos casos no se pone el verbo ser. Se presupone. Que en el cielo. En los cielos. Perdón. Porque son varios cielos. Como dije ahora. Con lo de Mahoma. Joentois uranois. En los cielos. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Bueno. Ahí está claro. Absolutamente claro. Que. Efectivamente. Hablamos de dioses celestes. Dioses uránicos. Dioses que están en el cielo. Uranos. En griego. Es cielo. Por eso hablamos de dioses. Uránicos. Estos dioses uránicos. Suelen ser los dioses creadores del universo. Normalmente es así. Los grandes. El dios. Un dios creador del universo. Agentivo. Que provoca. ¿Verdad? Aunque normalmente también son más muy. Que se representan como viejitos. ¿Verdad? Normalmente con barba blanca. La imagen típica de. Muy sabios. Muy eternos. Antiquísimos. ¿Verdad? Son dioses. ¿Verdad? Y justamente por eso. Muchas veces. También son deusotiosos. Deusotiosos. Que es un concepto muy interesante. Que. Que. Que un deusotiosos. Es un dios. Creador del universo. Pero que. Él luego se va. Y dice. Bueno. Ya yo hice el universo. Me voy. Y ahí quedan ustedes. Y hay otros dioses. Que son más agentivos. Entonces. Por eso no se les rinde culto. No se les ora. No tienen templos. Porque fueron. Crearon el universo. Y se perdieron. Allí en el cosmos. Y normalmente. Vamos a ver. Que ellos tienen hijos. Los dioses uránicos. Celestes. Tienen hijos. Que lo sustituyen. A ellos. ¿Verdad? Yo estaba recordando eso. El deusotioso. Con Juan Aiza. Entre los misquitos. Profe. ¿Quiénes son los misquitos? Los misquitos son este pueblo. Indígena. Que está en la costa atlántica nicaragüense. En la costa atlántica nicaragüense. Viven los misquitos. ¿Verdad? Y estaba yo leyendo el libro. Miskitos y zumos acá. De. De concemios. Y me encuentro. Un. Concemio no lo dice. Pero es un caso. De deusotioso. Entonces. Juan Aiza. Significa nuestro padre. Juan Aiza. Puede ser influencia. Cristiana. No lo sé. ¿Verdad? Luego. Los misquitos. Se han ido convirtiendo. Al cristianismo. ¿Verdad? Hay una iglesia. Que se llama. La iglesia moraba. Este. Que los ha ido. Pues este. Convirtiendo. Pero vean. Qué lindo. Lo que estaba yo leyendo. Aquí en el libro. Concemios. Dice. Sobre Juan Aiza. Nuestro padre. Entre los misquitos. Esta deidad. Que mora en el cielo. Ven. Ha creado al mundo. Pero él. No parece preocuparse. Mucho acerca de cada individuo. Ni es capaz. De evitar. Los varios peligros. Que continuamente. Amenazan al hombre. En consecuencia. No se le honra. Con ofrendas. Oraciones. Ritos. O recreativos. Además. Él vive. Tan lejos. De la tierra. Que es imposible. Comunicarse con él. Y ningún hombre. Puede llegar. Hasta donde él está. Allá vive en el cielo perdido. El cómodo. Deus o tío. En muchísimas culturas. Eso. En la Polinesia. Vas a encontrar. Eso. Lo vas a encontrar. En las estepas de Asia. Lo vas a encontrar. En África. El Deus o tío. Ese dios. Celeste. Todopoderoso. Que creó al mundo. Y luego. Se marchó. Pero tienen hijos. La gran ventaja. Digamos. Es que estos dioses. Suelen tener hijos. Y los hijos. Si se mueven. ¿Verdad? Los hijos de los dioses uránicos. Suelen moverse. Suelen ser masajentivos. Suelen ser maes. Que de acción. Suelen ser los maes de la acción. Es decir. A los que a esos hay que rezarles. Porque esos si son. ¿Verdad? ¿Cuáles son los hijos? De los dioses celestes. Suelen ser dioses solares. Los dioses del rayo. Dioses de las tormentas. ¿Verdad? Este tipo de divinidades. ¿Verdad? Suelen ser hijos. Varones. Por supuesto. Estamos hablando. De los dioses celestes. Y que. Este. ¿Cómo es que se llama? Suelen ser gente. Ya que. Que va a la acción. ¿Verdad? Que va a la acción. Aquí tenemos un ejemplo. Y me encanta este ejemplo. ¿Verdad? Thor. Thor y su martillo. Un dios. Típico dios de la tormenta. Hay dos. Dos dioses de las tormentas. Que me encantan. ¿Cuáles son los dos dioses de las tormentas favoritos? Bueno. Thor. Que está aquí. Este. No el otro. El que aparece en los Avengers. Me cae mal. No lo soporto. Este. Este. ¿Verdad? Este Thor. ¿Verdad? Con su martillo. ¿Verdad? Que a cada rato anda arrasando. A los. A los gigantes. ¿Verdad? Y los anda poniendo en su lugar. Y que. Y que es una típica divinidad. Del rayo. Y otra divinidad del rayo. Que me encanta a mí. Es. Este compadre. Que está acá. Que es. Nada más y nada menos. Que Tarayak. Tarayak. Que es el. El dios del trueno. De los. Bribris y Cabecares. También me encantan. ¿Verdad? Pero vean que. Mientras que Thor. Tiene un martillo. Claro. Porque aquí el martillo. Ese golpe. Del martillo. Es lo que asimila. El trueno. El trueno. Es el golpe. Del martillo. Aquí. Lo que vamos a tener. Es la cerbatana. El atributo. Del dios del trueno. Entre Bribris y Cabecares. Es la. La cerbatana. La cerbatana. Es esta cosa. Que es larguísima. Por cierto. Hay que tener un aire. Y se hacen unas pelotas. Redondas. Así. Unas esferas. Y usted mete la esfera entre. Y usted sopla. Así. Y eso sale disparado. ¿Verdad? Como digo. La. Una cerbatana. Es una cosa. Larguísima. Pueden medir. Más de un metro. Y matan. Sirven para matar aves. Sobre todo. Cazar aves. Porque hacen así. Y con la pelota. Le pegan a un pájaro. Y matan al pájaro. De un solo tiro. El pobre pájaro. Muerto de un solo. Vean que interesante. Digamos. Como aquí el atributo. Del dios del trueno. Es una cerbatana. Mientras que entre los nórdicos. Es. El martillo. Por supuesto. Porque. Los indígenas. No conocían. El martillo. Entonces. Es lo que estoy yo diciendo. Como el simbolismo. Digamos. Es posible. Para los indígenas. Esos rayos. Cuando ustedes ven un rayo. Hay. Se trata de que. Tarayaque. Acaba de lanzar. Un. Un. Una de esas esferas. Y si usted logra llegar. A donde cayó el rayo. Se supone que va a encontrar. La piedra de rayo. Que es. La piedra que lanzó. Tarayaque. Yo como nunca he encontrado. Verdad. Nunca he podido ir. A donde ha caído un rayo. Este. Para ver si de verdad. Está ahí la piedra. De rayo. Que cayó con. Con eso. Verdad. Bueno. Cuentan nuestros. Pueblos indígenas. Son. Son también dioses fecundadores. Verdad. Los dioses. Las divinidades uránicas. Son dioses fecundadores. Como Zeus. Y el espíritu santo. La famosa paloma. Este. Es. Digamos. Muy importante. Por eso. Digamos. Ese Zeus. Que usted dice. ¿Por qué Zeus? Anda como desesperado. Detrás de todas las mujeres. Y dioses. Y había así. Por haber. En realidad. Es por ese papel. Fecundador. Que. Que tiene Zeus. ¿Verdad? Zeus es el dios. Fecundador. Por lo tanto. Tiene que ejercer. Su. Su papel. Puede parecer para nosotros. Una cuestión muy promiscua. Pero no. Tiene esa función. Dentro. Digamos. De los pueblos. Y. Verbigracia. El otro. El espíritu santo. Este. Gobiernan el tiempo. Otro atributo. Muy importante. De los dioses. De este tipo. Es que normalmente. Son los dioses. Del tiempo. Aunque este atributo. A veces. Lo heredan sus hijos. Los dioses solares. ¿Verdad? Dioses de simbolismo solar. Pero bueno. Ahí tenemos. Recuerden que tenemos a Cronos. En la. En la. Mitología griega. ¿Verdad? Y. Como dije. A partir de los dioses uránicos. Surgen las divinidades. De carácter solar. ¿Verdad? Y tenemos que poner una. Que es. ¿Verdad? Por supuesto. La divinidad solar. Por excelencia. Que es este. Ra. ¿Verdad? Ahí está. Vemos a Ra. El famoso. Este. Dios. Egipcio. Que se reconoce. Por esa bola. ¿Verdad? Que tiene en la jupa. Este. 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 Y a veces. Digamos. Muchas veces. Lo que van a encontrar. Es un círculo. Cuando ustedes. Entre los jeroglíficos. Vean un círculo. Ese es Ra. ¿Verdad? El consuelo. Ese es Ra. Bueno. Bueno. El sol. ¿Verdad? El sol. Tiene esa capacidad. De que se. Nace. Todos los días. Se oculta. Entonces. Nace. Y muere. La muerte. El renacimiento. Pasa. Por el inframundo. Por eso. Entre los. Dioses egipcios. La barca. Decían. Que tenía una barca. Navegaba. En una barca. Para los. Griegos. Más bien. Era un carruaje. Tirado por caballos. El sol. Tenía un carruaje. Tirado por caballos. Pero. Entre los egipcios. Era una barca. Y esa barca. Navega. Por debajo. Por el inframundo. Por el mundo. De las. Tineblas. Por eso también. Muchas veces. Estas divinidades. Son divinidades. Que tienen que ver. Con lo mortuorio. Y con. Y con. Son. Psicopompos. Que se llama. También. Porque transportan. A las almas. Al otro mundo. Tienen que ver. Mucho. Mucho con eso. ¿Verdad? Y mi divinidad solar. Estoy diciendo. ¿Cuál es la divinidad solar? No es la favorita mía. Pero es la favorita de mi mamá. Entonces la puse aquí. Porque. ¿Cómo no vamos a poner la divinidad solar favorita de mi mamá? Entonces dije. Ya tenemos que ponerla. Que por supuesto. Este. Este. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es. Es solar. Es de simbolismo solar. ¿Verdad? Y comparte. Bueno. Es hijo de un dios uránico. Del padre. Tiene todas las características. Es mucho más agentivo. Que su padre. Y el padre es como. ¿Verdad? Es un hombre más tirado por allá. ¿Verdad? Y es más agentivo. ¿Verdad? Y tiene ese papel. Digamos. Muy importante. Que también está asociado a las divinidades solares. Las divinidades solares curan. Son. Eso se llama la iátrica. En griego. Tienen esa capacidad de curar. De sanar. Los dioses de la medicina. Normalmente están asociados. A cultos solares. Como Apolo. ¿Verdad? Apolo. Dios de la. De la medicina. También. ¿Verdad? De hecho. Esculapio. Pues. No dejaba de ser. Hijo de Apolo. En Grecia. ¿Verdad? Y de ahí. De la medicina. También. Hacia la ciencia. ¿Verdad? La luz. Que representa. La ciencia. Entonces. Puse. Tenía que ponerlo. ¿Verdad? Jesús. Como. La divinidad solar. Favorita. Imagino que de muchos de ustedes. También. ¿Verdad? Ahí. ¿Verdad? De las abuelitas. Sobre todo este. Puse esta imagen. Porque tiene los rayos. ¿Verdad? Es que a Jesús tiene muchas. Muchas maneras de representarse. Pero. Digamos. En todas. Este. ¿Cómo que se llama? Estas serán los rayos. Pero en otras igual. ¿Verdad? Es la misma cosa. El cordero. Por ejemplo. A veces como se representa con el cordero. El cordero. Es. Típicamente. Una. Una divinidad. De un símbolo solar. El cordero es solar. También. Parte de los símbolos. Este. Este. Solares. Bueno. Y una cosa muy importante. Es que los dioses solares. Legitiman. Las casas reales. Normalmente los reyes. Estos señores. ¿Verdad? Tienen que decir. ¿Por qué usted gobierna? Normalmente. Ese gobierno se da porque. Es un poder que deriva directamente. De. De. De simbolismos de tipo. Este. Solar. El caso de Huiracocha. O Huiracocha. Este. Entre los. Incas. ¿Verdad? Los incas. Los emperadores incas. Se decían. Hijos del sol. ¿Verdad? Eso de decirse. Hijos del sol. En realidad. Es muy. Muy. Absolutamente. ¿Cómo es que se llama? Este. Este. Normal. ¿Verdad? Así. Legitiman. Estos señores. Su poder. Somos. ¿Por qué gobernamos? Porque somos hijos de Dios. ¿Verdad? Es decir. ¿Verdad? Como se. Se creyera semejante cuento. A estas alturas de la historia. Pero. Este. ¿Verdad? Es el caso también de los faraones en Egipcio. Que se decían hijos de Horus. ¿Verdad? Del dios de. Con cabeza del con. Este. Y. ¿Verdad? No puedo desgraciadamente. Seguir. Con este asunto. Porque. No me da mucho tiempo. Luego vienen. Las divinidades. Telúricas. ¿Ok? Las divinidades telúricas. Vienen de Telus. Y. Son divinidades. De la. De la. Que tienen que ver con la tierra. ¿Verdad? ¿Verdad? Telus. La tierra. Y. Bueno. Pues. Estas divinidades. Normalmente. Son mujeres. Y son madres. Aquí puse el ejemplo clásico. Tenemos a. Gea. O. Gea. Diosa madre. Que representa. La madre tierra. ¿Verdad? Y la vemos ahí. En un vaso griego. Es una figura. Tomada. De un. Vaso griego. Y. Este. Diosa de la tierra. Y. Como tal. Tiene todo ese simbolismo. De la. De la madre tierra. Típico. ¿Verdad? De todas estas divinidades. ¿Verdad? Este. Ponemos acá. Eh. Hay una hierogamia cósmica. Hieros. Es sagrado. En griego. ¿Verdad? Gamos. Es matrimonio. Entonces. Hierogamia. Es el matrimonio sagrado. Y hay un concepto muy importante. Que se llama el concepto de. Matrimonio sagrado. Es la hierogamia. Cósmica. Básica. Que es. Entre. El cielo. Y la tierra. Normalmente. El cielo. Y la tierra. Se unen. En la hierogamia cósmica. Es. El gran matrimonio. Y genera. Digamos. Es decir. El orden. El orden cósmico. Dentro del cual. Nos. Nos encontramos. Aquí hay que decir. Que hay excepciones. ¿Verdad? Y yo ponía. Esta imagen. Eh. Que está tomada. Directamente. Un papiro. Pero. Esto es un arreglo. Pero. El original. Si está en un papiro. Eh. Donde vemos a Gep. Que es la diosa del cielo. Es muy curioso. Porque. Los egipcios. Tienen invertido. Totalmente invertido. Los dioses. ¿Verdad? La diosa. Gep. Es la diosa del cielo. Y Nut. Es el dios de la tierra. Entonces. Vean que. Como decía yo ahora. Ojo. Hay. Sus. Sus. Diferencias. ¿Verdad? Hay sus. No todo es. Es. No todo es. ¿Verdad? Como. Como dicen los libros. ¿Verdad? A veces. Uno se encuentra. En que claro. Hay cosas que son diferentes. ¿Verdad? Igual ahora hablamos. De los dioses solares. ¿Verdad? Varones. Casi todos los dioses solares. Son varones. Pero. En Japón. Es la diosa solar. Amaterasu. ¿Verdad? Aunque curiosamente. En Japón. Si se cumple. Porque los emperadores. Del Japón. Son hijos de Amaterasu. ¿Verdad? Es decir. Vienen. De la divinidad solar. Pero. La divinidad solar. No es un varón. Es una mujer. Entonces. Vean ustedes. Que a veces. Se. A veces. Es malo. Dar. Es decir. Dar. Tirar. Tratar de indicar. Esto es así. Esto es asá. Que yo es de esta manera. Porque no. No. No es factible. ¿Verdad? A veces. A eso. Sus excepciones. Todas estas divinidades telúricas. Tienen que ver con fecundidad. Fertilidad de los campos. La fertilidad de los animales. La fertilidad de las personas. Tener hijos. Las cosechas. Todo eso tiene que ver con las divinidades telúricas. Gobiernan eso. Y gobiernan una parte muy importante. Son divinidades muy importantes. Porque si hay algo. Digamos. Tal vez hoy día usted no. No lo ve como una necesidad. Pero si hay algo que es perentorio. En la vida del ser humano. Es tener que comer. Yo no sé. Si a usted no le ha pasado. Que no tiene que comer. Pero. No hay nada más terrible. Que no tener que comer. Y usted lo ve ahora. Pues muy sencillo. Porque va al súper. Pero. En aquellas religiones antiguas. Donde no había que comer. Le zumba el mango. Imagínense. En que una. Hoy día. Pues a alguien se le arruina. La cosecha de maíz. Y ya está. Se le arruinó la cosecha de maíz. Pero. En la edad antigua. Se le arruinaba la cosecha. Y era hambre. El que se arruinara la cosecha. Significaba hambre. Imagínense la importancia. Porque es el alimento. ¿Verdad? Que nos da. La supervivencia. Son. Las diosas madres. De la tierra. Son las que nos permiten sobrevivir. A los seres humanos. Son muy importantes. ¿Verdad? Por eso ese arraigo. Tan grande. ¿Verdad? Es decir. Hacia ellas. Y seguramente. Mucha gente dice. Que de ahí viene también. El arraigo. El culto mariano. Que como digo. Es muy complicado. Pero mucha gente dice. En realidad. El arraigo. El culto mariano. Tiene que ver. Con la herencia. De. 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 De las divinidades telúricas. ¿Verdad? Que son las que le dan sustento. Al ser humano. Y que. Que es. Importante. ¿Verdad? Aquí tenemos alguna afrodita. Esta que está acá. Es afrodita. Diosa del amor. La sexualidad. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad. La reproducción. Lo gobiernan diosas. Telúricas. En este caso. Afrodita. Muy importante. Porque. Volvemos. La. La continuidad del ser humano. ¿Verdad? Es decir. El simbolismo de la sexualidad. Es importantísimo. Porque. Si las mujeres no quedan embarazadas. Y no. Y no. No se ponen a parir. Pues entonces. No hay continuidad de la especie. ¿Verdad? Y no hay continuidad. De. El grupo humano. Particularmente. Entonces. Era algo que era importantísimo. Digamos. Volvemos a. A la lógica un poco antigua. ¿Verdad? Sobre todo. Cuando se morían tantos hijos. ¿Verdad? Hoy día. Pues. Se tienen pocos hijos. ¿Por qué? Porque no hay problema. Normalmente. El. El. Sobreviven. Pero en aquellas épocas. En que morían. La mortalidad infantil. Era asquerosa. ¿Verdad? En aquellas épocas. Entonces. Claro. Era importantísimo. Que la mujer tuviera muchos hijos. Muchos embarazos. Para ver de ese montón. Cuántos lograban. Sobrevivir. Y llegar a este. A. A viejos. ¿Verdad? Hoy día. Tal vez. No tenemos esa lógica. En la cabeza. ¿Verdad? Demeter. Ve. Aquí tenemos a Demeter. La que rige los cereales. La producción del cereal. El trigo. ¿Verdad? Que es muy. Muy importante. Muy importante. El trigo. Con el que se hace el pan. La comida fundamental. Digamos. En el Mediterráneo. Europeo. Hay dos alimentos. Que son fundamentales. Uno de ellos. Es el pan. Que se hace. Con base en el trigo. Y el otro. Es el vino. Que se hace. Con uva. ¿Verdad? Y no es de extrañar. Que dos de las divinidades. Más importantes. De los griegos. Una. Hacia el trigo. La otra. Hacia el vino. Demeter. ¿Verdad? La diosa. Que rige el trigo. Los cereales. Y acá tenemos a. Dionisio. Dios del vino. ¿Verdad? Este. Y vean que en la misa. En la misa. Está el pan. Y el vino. Es decir. Que no andamos tan perdidos. ¿Verdad? Efectivamente. De esa herencia. Y de esos simbolismos. Mediterráneos. Esos simbolismos. Mediterráneos. Están. ¿Cómo es que se llama? Presentes. De una. U otra. Este. Este. Manera. Entonces tenemos. El pan y el vino. En la. En la misa. Y algo muy importante. La telus mater. Que es una divinidad. Este. Romana. Ahí tenemos. Con un poquito de color. Es que ahora. El. El. El mural. El mural. No. No. Se ve en blanco. Pero algo que. Hemos tratado. En los últimos tiempos. Es de recordar. Que esos murales blancos. Esas estatuas blancas. Que ustedes ven. Eso es pura mentira. Las estatuas. Tenían color. Los murales. Tenían color. Entonces. Tratamos de rescatar aquí. Este tipo de cosas. ¿Verdad? La famosa. Telus mater. ¿Qué significa. Telus mater. La madre tierra. La madre tierra. Que sigue estando presente. Incluso. Digamos. En nuestras. Concepciones. En nuestras. Ideologías. En nuestras. Maneras de ver. Y entender. El. El mundo. ¿Verdad? Ahí está. Por ejemplo. ¿Verdad? O sea. Una de las cosas muy curiosas. ¿Verdad? Es. Que. Digamos. Hay gente que tiene unas cosas. Están metidas en la jupa. ¿Verdad? Entonces. Por ejemplo. Ellos creen. Que los indígenas. Tienen. Y la diosa madre. Entre los indígenas. Entonces. Vienen y dicen. ¿Cómo se dice la diosa madre. Entre los indígenas? Los indígenas. De Costa Rica. No tienen una diosa madre. De la tierra. No hay. Y hasta han llegado a inventar. Fórmulas. Y palabras. Mine. Ixecu. O Ixecami. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Que son inventos. Pero la diosa madre. No es indígena. La diosa madre de la tierra. No es indígena. ¿De dónde sacan estupideces de esas? Es romana. Es romana. Es la telumater. Por el amor de Dios. Miran cómo cuesta. Y cómo me ha costado a mí. Hacerle entender a la gente. Este tipo de. De cosas. ¿Verdad? Es decir. Pero. Pero yo creo que esa es otra discusión. Que podemos tomar en algún otro momento. Otro tipo de divinidades. Acá. También. Por lo general. Este. Mujeres. Son las divinidades helénicas. O lunares. ¿Verdad? Tenemos aquí que. Son diosas que rigen el devenir. Lo cíclico. La regeneración. ¿Verdad? Los cambios. Porque la luna. La luna cambia. Saben que hay luna llena. Luna menguante. Luna nueva. Entonces. Esos cambios. Las fases de la luna. Son parte del simbolismo lunar. Acá tenemos en Grecia. Una de ellas. Selene. Vean que linda. Selene. Con la lunita en la jopa. La ven ahí en la cabeza. Tiene la luna. ¿Verdad? Muy. Muy bella. ¿Verdad? Y que. Este tipo de cultos. ¿Verdad? De la luna. Que eran cultos. Que. Digamos. No lo puse aquí. Pero que también estaban mucho. En la religión celta. Y que luego van a dar origen. A todo lo de la cuestión. De las brujas. ¿Verdad? Que. Desgraciadamente. Pues es un tema. Que ahora al final. Podemos hablar. Las brujas. Ahora que está hablando. El hombre de los hechiceros. Esas cosas. Las brujas. En realidad. ¿Verdad? Las sacerdotisas. Celtas. Y la religión celta. Que hacía sus. Rituales. De noche. Las sacerdotisas. Lunares. No pueden hacer sus rituales. En el día. Tienen que ser en la noche. Porque la luna sale de noche. ¿Verdad? Entonces. Esa luna. Esas. Esos rituales. Propios. Muchos. De la religión celta. Fueron. Los que luego. Pervivieron. Y terminaron. Siendo consideradas. Las famosas brujas. ¿Verdad? Todavía hoy. Existe una religión. La religión wicana. La wicca. Y todas esas vainas. Es decir. Que tienen. Esos cultos. Están. 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 Están cercanos. A la luna. ¿Verdad? Y son mujeres. Que están muy cercanas. A la luna. ¿Verdad? No sé si ustedes han oído hablar. Si no pueden. Pues. Investigar un poco. Y aquí tenemos. Ah. Y yo decía. Para poner un azteca. Coyol suajcui. ¿Verdad? Coyol suajcui. A ver. Cómo va. Coyol. Coyol es cascabel. De ahí viene coyol. Yo creo. La palabra coyol. Que es. El. La vaina esta. ¿Verdad? Porque coyol es cascabel. Este. Suajqui. ¿Verdad? Creo que es revestida. No sé. ¿Verdad? Y es esta diosa lunar. ¿Verdad? Coyol. Coyol. La cosa aquí es que esta diosa. Es muy importante. Cuando vayan a México. Visiten por favor el templo mayor. De México. Y van a encontrar. El altar con esta diosa. Precioso el altar con esta diosa. La cosa es que. Que. Esta. Esta era hija. De Ixchel. ¿Verdad? Y va a ser hermana. De Huitzilopochtli. La cosa es que ella. Ya era grande. ¿Verdad? Y la mamá quedó embarazada. Esta mujer. Que representa la luna. Cuando su madre queda embarazada. De que va a ser Huitzilopochtli. La cosa es que se enoja. Porque dice. Que barbaridad. Que barbaridad. Como es que nuestra mamá. Quedó embarazada. Y de quien sabe quien. Y entonces. ¿Verdad? Decide atacarla. Pero. En eso. ¿Verdad? Va a ser despeñada. La despeña. Y al caer. Se despedaza. Está descuartizada. La ven. Que ella está. Completamente. Descuartizada. ¿Verdad? Descuartizada. Un tema bonito. Pueden buscar ahí la historia. En. En internet. En internet. Bueno. Seguimos con nuestro recuento. También están las divinidades acuáticas. Divinidades acuáticas. Que como su nombre lo indica. Tienen que ver con el agua. El agua. Simboliza la vida. ¿Verdad? Está presente en el bautismo. Por ejemplo. Pues la renovación. El. El regenerarse. El regenerarse. Digamos. El famoso. Todo lo que tiene que ver con la fuente de la juventud. Bueno. La fuente de la eterna juventud. ¿Por qué es una fuente? Tiene que ser una fuente de la eterna juventud. Porque. Tiene que tener agua. El agua siempre va a simbolizar. El regenerarse. El volver a la vida. ¿Verdad? Es decir. Tal y como está en el. En el bautismo. ¿Verdad? Sumergirse en aguas es. Volver a. A. A nacer. ¿Verdad? De alguna u otra manera. Lo que pasa es que digamos. Aquí hay dos tipos de aguas. ¿Verdad? No es lo mismo. Las aguas. De los ríos. Que las aguas del mar. El mar. Tiene. Tiene otra connotación. Porque. El mar. Por las tormentas. Y todo esto. ¿Verdad? La furia del mar. El mar representa otra cosa. Rotunda. Y santamente. Acá tenemos. Divinidades. Como Poseidón. ¿Verdad? Con su tridente. Señor del. Del mar. ¿Verdad? Y que. ¿Verdad? Este. Tendría que hablar montones aquí. De. De Poseidón. Y de cómo ha evolucionado. Otra cosa. Que es un tema. Es cómo ha evolucionado él. Desde Grecia. Hasta nosotros. No es lo mismo. Poseidón en Grecia. Que. Poseidón. En la. En la actualidad. ¿Verdad? Es decir. No me hablo. De Poseidón. Que se yo. En Pirato del Caribe. Este. El tridente. Este. Es otra cosa. ¿Verdad? Pero bueno. Este. Dios. Básicamente. Del mar. Pero que. Como digo. Furioso. ¿Verdad? De hecho. El que. El que hace temblar la tierra. Ahora. Decían los griegos. ¿Verdad? Con razón. El que mueve. La. La. La tierra. ¿Verdad? Precisamente. Porque. Como digo. Muchos de estos dioses marinos. Son. Primordiales. Algunos son monstruosos. Los dioses marinos. Tienen que ver mucho con la monstruosidad. También. Son dioses muy primordiales. ¿Verdad? De este tipo de. De cosas. Las sirenas. Y puse dos imágenes de las sirenas. Esta. Que son las sirenas. Eh. Donde está. Odiseo. Vemos a Odiseo amarrado. A su barca. Y. Las sirenas. Que ven que son un ave. Porque. Claro. En la historia. Original. Estas. Divinidades. Que obviamente son. 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 Marinas. Son aves. ¿Verdad? Pero nosotros. En nuestra concepción. Más actual. Vemos las sirenas. Como esto. Más parecido a eso. Siguen siendo. Sumamente peligrosas. ¿Verdad? Sumamente peligrosas. Es la cuestión. De lo atractivo. Esto es un tema. ¿Verdad? Que no me da tiempo aquí. La mujer atractiva. Pero peligrosa. ¿Verdad? Podría hablar yo aquí. Hasta la una de la mañana. De eso. Pero. No es el caso. Pero que. La sirena. Nuestra configuración actual. Esto. Que estamos viendo acá. Se asemeja más. Hacia esa idea. De. De esta. Mujer atractiva. Pero. Pero peligrosa. ¿Verdad? Y ya claro. Con la cola de pescado. En verdad. Pero. Yo lo que quería decir aquí. Era que. Recordemos. Que las sirenas. Griegas. Las originales. De la historia. De odiseo. Y que el odiseo. Logró escuchar el canto de ellas. Eran más parecidas. A. Aves. Luego vienen. Las divinidades. Tónicas. Tónico. Tiene que ver. Con lo que está. Debajo de la tierra. Aquí está la tierra. Todo lo que está debajo. Son divinidades. De carácter. Tónico. ¿Verdad? Ok. Divinidades que. ¿Cómo es que se llama? Que están en el subsuelo. Si se me permite. Esta. Expresión. Muy importantes. Porque tanto antes. Como ahora. Para los griegos. Todas las almas. De los muertos. Iban. Hacia abajo. ¿Verdad? Eso. Que las almas. Vayan al cielo. Eso es. Reciente. Eso es nuevo. En las. En la antigüedad. En las religiones. Antiguas. En Mesopotamia. En Grecia. ¿Verdad? Las almas. Descienden. Al. Inframundo. Y por supuesto. Que aquí. Habría que poner. A Hades. Este que está aquí. Es Hades. Veanlo. Qué lindo. A mí me encanta. Ahí está con el perro. Con. Con Cerbero. ¿Lo ven ahí? El perro de tres cabezas. Que cuida la. De limpramundo. Yo siempre he querido. Tener un perro de tres cabezas. Pero vean. No sé. ¿Cómo será esa vaina. Tener un perro de tres cabezas? Y hablando de eso. Yo puse aquí esto. Porque. Era lo que estaba yo diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo digamos? Una imagen. ¿Cómo una divinidad? Este es Hades. Vean. ¿Qué diferente se imaginaban? Los griegos. Este es el Hades. Griego. ¿Y cómo imaginamos nosotros? A Hades. Ese es todo un tema. Que debería abordarse también. Acá. Que la continuidad. ¿Verdad? Esos divinidades. A veces lo que tenemos en la cabeza. Nuestro Hades griego. No es realmente. Una imagen. Tan cercana. De lo que los griegos. Pensaron que era Hades. ¿Verdad? Entonces. Y lo decía yo ahora con Poseidón. ¿Verdad? Porque son. Son divinidades que han pervivido. En el relato. ¿Verdad? Y lo mismo podría pasar con los dioses nórdicos. ¿Verdad? Cuando usted ve aquí. Hablábamos de Loki. La vez pasada. De Thor. Que aparece en los Avengers. Que son construcciones modernas. De divinidades antiguas. Entonces. Es muy importante. Diferenciar. La construcción moderna. Que nosotros estamos haciendo. De la construcción. Antigua. ¿Verdad? Es decir. Tenemos que. 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 Son tónicos. Los enanos. Y puse yo aquí esta imagen. De las películas. De. Basadas en la obra de Tolkien. Los enanos de Tolkien. También son tónicos. Del simbolismo. Subterráneo. ¿Verdad? Y mi divinidad tónica favorita. Que es Satanás. En este dibujo de Doré. Me encanta este dibujo de Doré. Ahí lo vemos. Al ángel caído. ¿Verdad? Es. 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 ¿Cómo es que se llama? Este. Este. Es. Es. Es la divinidad favorita. Pues también. De mucho. ¿Verdad? Satanás es tónico. Tónico. Como ven. Todas las divinidades tónicas. Tienen que ver. Con el inframundo. Tienen que ver. Con el fuego. ¿Verdad? Con la oscuridad. Etcétera. Etcétera. Todo eso. Esos son los atributos. Los atributos. ¿Verdad? Típicos de las divinidades. De carácter. Este. Tónico. Bueno. Y vamos cerrando un poco. Con divinidades vegetales. Y luego lo lítico. Todo lo vegetal. Lo vegetal. Es muy curioso. Muchas veces lo vegetal. Está unido. A lo acuático. ¿Verdad? Aquí lo vegetal. Como los bosques. ¿Verdad? Sobre todo. ¿Verdad? Son. Son. Divinidades que habitan en el bosque. Que viven en el bosque. ¿Verdad? Es decir. Este. Y que. ¿Verdad? Por supuesto que. Este caso que está acá. Las ninfas. Las ninfas de los bosques. Aquí puse una imagen. Donde se ven. Jugando ahí. Con las flores. ¿Verdad? Las plantas que crecen. ¿Verdad? Este. El simbolismo. ¿Verdad? Aunque. Podría ser que ese simbolismo. Vegetal. Se convierta. A veces. Y se mezcle. Con. Lo de la mujer peligrosa. ¿Verdad? Por ejemplo. En Hiedra Venenosa. En las películas de Batman. Ahora estoy hablando. Yo no sé más de la actualidad. Pero bueno. Está Hiedra Venenosa. Es interesante el caso de Hiedra Venenosa. En las películas de Batman. Porque es. Es una. Bueno. Ahí no es una divinidad. Pero. Es un personaje. De simbolismo vegetal. Totalmente. Ligado. A lo vegetal. Pero es esa mujer peligrosa. Además. De la que estaba yo. Hablando. En. En. En los momentos. Este. Pasados. Y también los elfos. Ah. Tiene que poner los elfos. Este. Este. Como si hable los enanos. En Tolkien. ¿Cómo no hablar de los elfos? En el simbolismo. Vegetal. Tenía que. O sea. Si usted ve Lady Galabriel. Verdad. Que viven. En los árboles. Precisamente. Viven en los árboles. O en Rivendell. La cosa. ¿Ustedes han visto esa. Esa reconstrucción. Que hacen en la película. Rivendell. Las columnas. Las columnas. Parecen árboles. Esas columnas. Arborecentes. ¿Verdad? Todo eso. Lo vegetal. ¿Verdad? Está claro. Que ellos están ligados. Muchísimo. A ese tipo de simbolismo. Vegetal. Y finalmente. Pues. Para cerrar. Y con esto. Pues. Vamos terminando. Porque dice. Nos va acabando el tiempo. También existe el simbolismo lítico. Que tiene que ver. Luitos. Es piedra. Paleolítico. La piedra antigua. Y lítico. Tiene que ver con. Con. Con todo lo que es piedra. ¿Verdad? Específicamente. Divinidades líticas. Bueno. Están. Hermes. Y los germata griegos. De los cuales. Podría hablar. Pero. Más que nada. Lo que es un simbolismo lítico. ¿Verdad? La piedra. La piedra. La piedra es muy interesante. Porque digamos. La piedra. Hay todo un simbolismo de piedras. Pero están las piedras preciosas. ¿Verdad? Que se yo. El rubí. La esmeralda. Y todos esos simbolismos. A la gente que le encanta esas cosas. ¿Verdad? Y que la amatista. Significa tal cosa. Y que el ópalo. Significa tal vaina. Yo no sé. Dicen que la piedra mide el ópalo. Este. Pero yo no sé. Como yo no sé esas cosas. Este. La cosa es que un ópalo. Cuesta también. No es barato. Entonces conseguir uno. No es tan sencillo. Pero bueno. También las piedras. Tienen que ver muy importante. Con la permanencia. ¿Verdad? Porque. Las piedras permanecen en el tiempo. Por eso digamos. Muchas veces. Lo pétreo. Tiene que ver con las tumbas. Con las. Muchas tumbas. Son pétreas. Se construyen. Con piedras que permanecen. Particularmente el mármol. En las piedras. Estas que. Con las que se construyen. Las tumbas. Hay todo un simbolismo ahí. Que es. Sumamente productivo. ¿Verdad? Y como dije. Los límites. Es interesante. Porque. Los límites. Como estaba yo hablando ahora. De la germata griega. Que era el dios Hermes. ¿Verdad? Que se ponían en los caminos. Marcando. ¿Verdad? Me recordaba a mí. Esa. La delimitación. De los espacios. La piedra también cumple un papel muy importante. Y bueno. Aquí hay uno. ¿Verdad? Que es la historia sin fin. Y yo seguramente. No sé si han leído el libro. Yo recomiendo leer el libro. Michael Ender. Pero. También está la película. Que yo creo que ya la película está muy envejecida. Para el gusto. Claro. Para nosotros. Para nosotros. Pudo. ¿Verdad? Haber sido una cosa. Maravillosa. Cuando la vimos. Yo la vi cuando era niño. Este. Pero me imagino que para ustedes. Ver la historia sin fin hoy día. Les puede parecer esta estúpida. Un poco. Porque los efectos especiales no son los mismos. Yo pienso que el libro es maravilloso. Yo leí el libro también. Por supuesto. Yo recomiendo leer el libro. Pero también pueden ver la. La película. Y en la película. Aparecen. Estos personajes. De. De piedra. ¿Verdad? Que nos recuerdan precisamente. El simbolismo lítico. ¿Verdad? Bueno. Y así hemos visto. ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama? Todos los tipos de. De simbolismos y de divinidad. ¿Verdad? Desde los dioses uránicos. Dioses creadores. Dioses telúricos. De la tierra que nos dan. El sustento. Del agua que nos dan la vida. ¿Cómo es que se llama? De la luna que marcan eso. Todo el tiempo. Solares que marcan. La soberanía. Dioses de. Los que ejercen el poder. ¿Verdad? Hasta. ¿Cómo es que se llama? Estos otros más sencillos. Como. Los bosques. Lo vegetal. Todo. De alguna manera. Lo sagrado. Como diría. De donde se manifiesta. En. 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 Cualquier cosa puede llegar a ser. En eso sí. Coincido. Cualquier cosa puede llegar. A convertirse. En. Parte importante. De una religión. Así es. Hay cultos. Que. Se relacionan con las piedras. Cultos religiosos. Que tienen que ver con. En los bosques. Cultos religiosos. En las aguas. En los ríos. Cultos religiosos. Que se hacen en las montañas. En fin. Es decir. Creo que. Todo eso. Nos. Permea. Y nos permite entender. Sobre todo. Las religiones. Europeas. Las del viejo continente. De este lado. La historia. Es muy. Muy. Muy diferente. Porque. Digamos. Y con esto cierro. Digamos. No dice. Pero. Profe. Que es que no hay una divinidad. Sí. O sea. Digamos. Uno podría pensar que. Digamos. Entre Briblis y Cabécares. Está. Sibukama. Que vive en el cielo. Sibukama. Vive arriba. Y tuve. Ni un hijo. Lo que es el. Verdad. En principio. Se cumple. Sibu. Sibu. Que es el que vive. Verdad. El que construye. El que. Está. El mundo. El que construye. Esta tierra. Para los seres humanos. Y Sibukama. Que vive arriba. Pero. Digamos. Aparte de eso. Digamos. El resto. En nada. Digamos. El resto. En nada. Es muy difícil. Digamos. Que usted me diga. Que más. Digamos. Decir. Que Sibukama. Es. Celeste. Y que. Cosas celestes. Este. Contiene. Lo veo. Porque Sibukama. Digamos. Por cierto. Dirige todo lo que es la construcción de herramientas. Todo lo que es la ciencia. La tecnología. Por eso se dice que es el dios de nosotros. De los. Que no somos indígenas. Verdad. Entonces. Las herramientas. La tecnología. Es el que rige. El rige. Es ese tipo de. 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 De creaciones humanas. Verdad. Como es posible. Que conectemos esto. Con lo. Celeste. No sé. Verdad. En fin. A veces. Es que. Es que. Yo lo que no quiero es forzar. El problema es creer. Que una cosa es universal. Y empezar a forzar. O la luna. Por supuesto. Que existe la luna. Pero la luna. Es una abuela. Es la abuela luna. Dentro de las historias de los indígenas. Pero ya vamos a tener tiempo. De conversar. Sobre. Sobre estas cosas. Verdad. Es decir. Mientras que vemos que Selene. En Grecia. Es una mujer joven. Es una muchacha. Normalmente la luna. Se asocia con esa frescura. Verdad. De la juventud. Pero no lo sé. Por ahí va un poco la cosa. Bueno. Preguntas. Comentarios. Acotaciones. Quedas. Reclamos. Bueno. Pues si no hay más. Vamos a llegar hasta aquí. Aquí. ¡Gracias!